Venga, por grabarte que vamos a buscar a la reina, di algo, eh, déjate en mi colapis. Hola. Tizona, di algo, eh, no, que se mueve aquí el zoo. Vámonos al campo, venga, al campo. Ahora vamos a hacer la intro, porque no tenemos tecnología, ya lo que hay. ¿Veis? ¿Eh? ¿Está grabando chiquitilla? Sí. Mira, acabo de levantar la piedra, pasa que no podemos estar grabando todas las piedras que levantamos. Pero mira, ¿veis? Fíjate. Mira, ahora va a salir, ¿veis? Mira, mira que reina. Y ahí parece que hay algo blanco, que no sabemos si puede ser. Ahora se lo recuperaremos. Vamos a ver. Esta primero vamos a cogerla. Tenemos otra, mirad, que no ha fallado antes el vídeo y no la hemos grabado cuando la hemos tenido. Pero bueno, aquí está. Vamos a ver si podemos cogerla sin hacerle daño. A ver si ella sola se engancha, se engancha para arriba. Y ahora vamos a revisar si hay, porque me ha parecido a mí que hay ahí un huevo. Es que aquí veo algo dentro, pero no sé exactamente qué es. Si es. Vamos a romperlo un poquito. Creo que no. Es demasiado bueno. Creo que ya casi va a ponerla guapa ya. Mira, aquí tenemos otra. Aquí dentro. Ahora si podemos retirar esto para que no vente dentro el agujero. Mira, mira. Mira, mira. No va a penar. Mira, mira. Y aquí está. A ver. Mírala. Ahí está. Bala, bala. Dame el cachorro. Mira, esta tiene la cabeza roja, rojilla. Así que se puede decir que esta es una mesus bárbaro. Seguro, ¿eh? Una mesus bárbaro. La cabeza rojilla. Creo que esa era la verdad. Aquí tenemos las tres. Y ya está. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oli. Bueno, le vamos a poner un petitito de color rojo. Porque como las hormigas no pueden ver ese color, pues se ve como oscuro. Y así no se estresan. Vale. Pásame el fiso ese de hombre. ¿Cuánto corto? Está sencillo. Esto ya está recortado y lo vamos a poner. Oye, como es fiesta, pues no podemos ya comprar los tubillos de ensayo para mandarlo. Así vamos a dejar dos puestas. Dos en el mismo sitio. Ahora lo que pasa. Dame el fiso. No ha pegado. ¿Esto yo? Sí. Si esto va a llevar al cajón y no se va. Y no se... Dame otro bracillo. Vamos a hacerlo. ¿Qué tiene pasado? Nada. Vamos a la cuarta. Vale. Ya las tenemos dentro. No se verá muy bien, pero están las tres dentro. A ver a que te pizasas. Mira. Pégate un saltillo. Y date un poco de agua aquí. Mucha. Nada. Un dedo. Venga. Está puesta. Si no va a tardar. Esto ya sí, porque estoy de obra. Vamos a hacer cabrea. Vamos a ver los vídeos. Hay que trabajar. ¿Ya? ¿De cuál he echado? Sí. ¿De qué agua es? No, de grifo no. Nunca se le echa agua de grifo porque tiene cloro. Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo, si no, dos días al aire. No. Si le echas cloro se muere. Échale de agua mineral de la nuestra. Vamos a ver si quieres escapar. Hay una que está muy guapa, que es roja. Esa es mineral, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos. Algodón. Y se... Bien. ¿Eso para qué es? Para humedad. Para que beba. Son reinas no que desahogue, pero la toma se echa la humedad y se la vamos a poner dentro. Y ahí se supone que a ella, mira. O sea, que no podéis ver lo que está eso, pero bueno. Ahora vamos a estar muy nerviosa. Ahora es mejor coger, taparla. Aunque hay una que está ahí arriba. Se ha subido. Se necesita de mover. Y se trata de ver. Lo dejamos aquí y lo vamos a tomar. Entonces, tranquilice. Le echaré un poquito de agua mía. Y le pasaré mañana a los tubos de ensayo. Y ahora esto al cajón, a un cajón oscuro. ¿De acuerdo? Sí. Corta. Adiós.